¿Cómo vamos a hablar de las universidades? Porque a pesar de los anuncios del Gobierno Nacional de las últimas horas, el reclamo continúa. Miren, hay pocos temas en los que la grieta habitual que tenemos los argentinos desaparece. Creo que este es uno de esos. La defensa de la educación pública no distingue de colores políticos, no distingue de intereses particulares. Porque tiene que ver, imagino, con parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestro distintivo como país. Es una cuestión en definitiva cultural. Por eso, esta tensión a la que ha sometido el Gobierno a las casas de estudios, con el ajuste que se ve en muchos sectores, preocupa largamente. De todas maneras, creo que es interesante y que se debe hablar del tema, porque todavía hay una parte del sector, una parte de la población, que no se ha enterado de lo que sucede. Miren, me contaba un docente de muchos años de la Universidad Nacional del Litoral, que cuando tuvo las primeras clases con los alumnos hace un par de meses atrás, les dijo, bueno, ¿saben ustedes cómo está la universidad pública? Los chicos no sabían. Evidentemente, eso quiere decir que hay falta de información allí. Y claro, en el torbellino de cosas que están pasando por ahí, el ajuste que están sufriendo las universidades pasa de largo. Para ponerlo en casos santafesinos, la Universidad Nacional del Litoral, dijo su rector, va mes a mes. Y muchos de los cursos y de las cuestiones extracurriculares que se suelen hacer, se han postergado para el segundo semestre. En la UTN, por ejemplo, dijeron, miren, estamos complicados para pagar tarifas, para pagar los servicios. Vean ustedes lo que nos puede pasar con mejorar la currícula, entre otras cosas. Verdaderamente es un mal momento. ¿Cuáles fueron los anuncios del gobierno en esta oportunidad? Dijeron, vamos a cumplir con el 70% de agregado al presupuesto 2023 que tenían en marzo. Esto ya era una promesa que habían hecho en marzo, pero nunca se había pagado. Ahora dicen, la van a cumplir. Un 70% adicional para abril. Es decir, que estos meses más o menos habría cierta reconducción de aquel presupuesto, un agregado. Ahora el problema es, ¿qué va a pasar después? Nadie lo sabe. Y a cambio, pide el gobierno nacional, hagamos una auditoría conjunta, le dice a las universidades. La verdad es que siempre que haya un control es sano, teniendo en cuenta que las universidades son organismos autónomos, que por supuesto nadie, ni este gobierno, ni nadie puede meterse en lo que tiene que ver con su currícula. Pero más allá de esa aclaración, que haya un control mientras el presupuesto esté, me parece que no estaría mal. Ahora, ¿qué responde el Consejo Interuniversitario? Dicen, miren, primero, esto no es un acuerdo, como lo publicó el gobierno. Esto es un anuncio de ustedes, sin consultarnos a nosotros. Segundo, y esto me parece muy importante, la marcha del 23 de abril sigue en pie en cada una de las casas de estudios. Por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional del Litoral, se hará un abrazo simbólico frente al rectorado, allí en Boulevard y 9 de Julio. Todas las personas que tengan un interés pueden ir a participar de eso. Y además, dicen, busquemos más diálogo, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué hay poca interlocución? Y aquí es un problema que tienen las universidades hoy, pero que tienen muchísimos otros sectores. No hay interlocutores con quienes puedan hablar. Se enteran de todas las cosas por anuncios como este que acaba de hacer el gobierno nacional. Escuché un testimonio de una chica que me impresionó mucho, porque es probablemente lo que nos ha pasado a muchos que tuvimos la oportunidad de ir a una universidad. La chica decía, me preparé toda la vida y mi familia me preparó toda la vida para llegar a los 18 años y poder ir a una universidad. Y ahora que estoy acá, no sé si voy a poder hacer mi carrera. Bueno, ese derecho que tiene esa chica y ese sueño, ese anhelo de toda una familia, ojalá se pueda cumplir. Y la verdad es que uno querría que rápidamente se solucione este tema. Mientras más pronto se solucione, menos será el daño. Ahora, aún solucionándolo pronto, ya hay un daño. No se puede hacer esto sobre una universidad o sobre ninguna casa de estudio u otra área que tenga que planificar con tiempo. Ya ahora muchos no pudieron ejecutar parte del plan y del programa que tenían para todo el año. Lo han pateado para adelante. Algunas cosas ya no se recuperan. Esa es la parte negativa, aún salvando la situación pronto. Si no se recupera, por supuesto que será más grave. Lo único positivo de esto, y vuelvo al inicio de esta columna, rescato este poder de defensa, este poder de salir a decir las cosas que tenemos los argentinos cuando atacan algo que creemos que es de todos. En este caso, la universidad pública.